Juegos para divertirse en familia Juegos, juegos y más juegos sencillos, rápidos y que no requieren de muchos preparativos para pasar ratos divertidos jugando en familia Aquí te los contamos y algunos juegos para que practiques con los tuyos en casa Adivinanzas, puedes recordar las de tu infancia pedir a tus hijos mayores que recuerden las que han aprendido en el colegio o tener a mano un libro de adivinanzas para niños Si tienes un libro, puede ser la excusa perfecta para que los niños mayores los lean de forma entretenida Recuerden que en internet también pueden encontrar algunas opciones muy buenas El teléfono descompuesto ¿Te acuerdas de este juego? Es un círculo, en el que empieza le dice al de al lado al oído una frase que irá pasando de persona en persona hasta que el último la diga Sí, lo que ha entendido Risas sin duda aseguradas Juguemos en el bosque Se trata de hacer un círculo cogidos de la mano y una persona hace de lobo Los del círculo van cantando la canción Juguemos en el bosque mientras el lobo esté Y el lobo contesta su parte Cuando el lobo ya está listo, saldrá a agarrar a las personas del círculo Al que lo pille, pasará a ser el lobo Un juego que encanta a los niños Bueno, y a los adultos también Dibujando historias Es algo que nos encanta y que en casa es el juego por excelencia de los más pequeños En una hoja en blanco una persona va contando un cuento Lo va dibujando a la vez Quedando al final un dibujo del cuento contado Vamos a jugar también a animales en la granja Todos con los ojos bien cerrados Han de imitar en voz alta Un animal de la granja Al contar tres, abrimos los ojos Y cada uno ha de descubrir Qué animal y quién lo hizo A cada uno del grupo Lo divertido es falsear la voz Para que cueste más reconocerlo Y así, matamos el tiempo Y nos divertimos En familia, de una forma muy sana ¡Gracias!